No tengo a dónde ir No tengo a dónde huir Siempre has sido tú No tengo a dónde ir No tengo ganas ya de salir Ya no tiene caso Seguir fingiendo por fingir Tiempo que perdí Tiempo que robé para mí Siempre estabas tú Siempre fuiste tú Mi primer amor Primer amor Primer amor Sigues aquí No te veo El primer amor El cielo me voltea Y sigo al suelo Y me doy Y sigues aquí ¿Quién me iluminará? ¿Quién hará sentirme que vivo? ¿Que tengo un motivo? ¿Cómo me fui a perder? ¿Cómo me distanciaste de mí? ¿Cómo puedo volver? ¿Cómo apago el fuego que encendí? Y a dónde puedo ir De pronto me acordé de ti Siempre estabas tú Siempre serás tú Siempre tú SiempreÍ Siempre tú Siempre tú Siempre tú Siempre tú Gracias por ver el video